Buscaremos una reja o una silla para ayudarnos a bajar. Es decir, la fase excéntrica, la fase bajada, aguantaremos 3 a 5 segundos. Mientras que la fase de subida la haremos lo más rápido posible y con un tanque, es decir, levantando la rodilla. Aquí será fundamental controlar la rodilla, es decir, bajamos lento con ayuda de las manos buscando que la rodilla no se vaya hacia adentro.